Tenemos nuevo sneak peek de Clash Mini, tenemos dos de los nuevos personajes, nuevos eventos, cambios de balance... Así que quédate, suscríbete si no lo estás para todas las nuevas noticias y vamos con ello. Bien, bien, bien. Empezamos con que van a estar en el set legendario 1, es decir, se van a conseguir gratis subiendo el nivel de coleccionista. Muy importante, el nivel de coleccionista pasa de 125, que estaba al máximo, a 140 para desbloquear estos nuevos personajes, supongo. Ahora, ¿qué hacen estos personajes? Vamos a verlo. Bien, empezamos con la maga de la tormenta, que lanza, literalmente, un tornado, stunea y hace daño, por lo que estamos viendo. Bien, ¿qué hace su Clash? Invoca una tormenta que deja a los enemigos intergeteables, importante, los deja stuneados durante 3 segundos y hace 2 de daño por segundo. Que sea intergeteable es que no puede ser seleccionado por ninguno de los dos lados, en teoría. La mejora 1 va a hacer que pase de 3 segundos a 6 segundos el tornado. La mejora 2 va a hacer 4 de daño en vez de 2 por segundo. Y la mejora 3, la mejora 3 hace que el Clash se vuelva super y que cueste 4 de energía. De verdad, la veo rotísima, rotísima. Mirad cómo stunea, esto va a estar guapísimo. Vamos con Sharky. Bueno, 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 Sharky es una locura. ¿Qué va a hacer? Va a seleccionar al enemigo que esté más lejos y se lo va a atraer, ¿vale? Le va a hacer 8 de daño y lo va a stunear un segundito. Bien, el stun en su mejora número 1 en vez de 1 segundo le va a meter 3, que no está nada mal. Pero es que las dos siguientes son brutales. 16 de daño en lugar de 8 y la última es que tiene más 5 de energía y que puedes lanzar la habilidad nada más empezar la batalla. Fijaros ahí cómo va a coger a los dos enemigos de atrás. Les hace 16 y los stunea. ¿Es una locura? Además, Sharky tiene bastante vida, hay que decirlo. Veremos las estadísticas finales, pero tiene bastante vida y tiene pinta de ser un buen tanque. Vamos con los cambios de balance. Bien, ¿qué cambios de balance vamos a tener? Antes, información importante. Los eventos ahora solo van a estar disponibles para aquellos jugadores que tengan más de 1.800 trofeos. Tengan 2 héroes y mínimo 12 minis. Esto será para que puedan ir desbloqueando más cosas si eres un jugador nuevo. Van a meter nuevas recompensas en los eventos y en las fichas de eventos que son necesarias para conseguir la recompensa. Van a introducir el desafío de evento que durará tanto como el evento y también dará más recompensas. Esto me recuerda un poquito a Clash Royale. Ahora en las contiendas hay un cambio de regla de elixir. Y es que cuando pierdes te van a dar más 3 de elixir igual que en los duelos. Porque antes daba 6 de elixir a todo el mundo. Ahora si pierdes serán 9 y si ganas serán 6. Lo veo bien. Lo veo perfecto. Vamos con los cambios de balance que son una locura. No estáis listos para lo que vais a ver. Pero bueno vamos con ir a magenta. Le han bajado la vida de 54 a 50. Un pequeño cambio ahí que no está mal. Y la mejora número 3. El progreso número 3 que no se desbloquea hasta que eres nivel 120. Lo han cambiado. La mejora número 3 te da hendidura y el daño elixir se reduce 1 por 4. Ahora seguirá metiendo el daño normal y corriente. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Meter una ulti a 3 sitios diferentes. Tengo que verlo. Bien, el gran centinela lo han cambiado por completo. Le varían la vida de 32 a 35. Una pequeña mejora. Le aumentan la velocidad de ataque 0.3. Que no está mal. Veremos a cómo se queda. Y ahora, primera mejora. También gana imparable. Tendremos que ver cómo funciona el imparable. Pero me da miedo. La segunda mejora inflige 10 de daño en lugar de 8. Que tampoco está mal. Y la última mejora gana un punto de daño si los aliados pierden escudo. Máximo 8 veces acumulado. La que más me ha sorprendido es la primera. Tendremos que ver cómo funciona. Al rey bárbaro también le han hecho bastante cambio. Porque, como sabréis, no se puede jugar mucho. Le han cambiado el ataque básico de 1.1 a 1.2. Veremos si esto es significativo. La mejora número 1 pasa de ganar 15% de vida a ganar un 20% de vida. Esto sí me parece bastante guay. En la mejora número 2 gana invulnerable e imparable durante 4 segundos en vez de 3,5. Y en la mejora número 3, creo que esto es un pequeño nerfeo, gana 1 por 4 de daño pero solo durante 5 segundos. Y se cura un 30% así mismo. Veremos cómo de eficaz es. Yo creo que este es un pequeño nerfeo. La primera no está mal. Por fin, la condesa creo que va a estar muy rota. Le han cambiado la vida por upgradearla de 12 a 15. Bueno, 15 puntitos más de vida. El ataque básico pasa de 1.6 a 1.8 de velocidad. También una mejorita. Y la super... Atención, chicos. Lo que hace ahora es... Tiende una emboscada al enemigo más débil. Le inflige 10 de daño y le roba 100% de vida. Ahora le han cambiado a embosca al enemigo más débil. Le inflige 10 de daño. Le roba 100% de robo de vida. Gana imparable durante un segundo tras lanzar el super. Madre mía. Con los goblins, con los duendes, ¿cómo va a estar esto? Al rey esqueleto también le han metido un buff. Menos mal. Le han cambiado que cuando revives, en vez de un 30% de vida, ganas un 40% de vida. Porque es verdad que cuando resucitabas, te reventaban. Le han mejorado la mejora número 2. Nunca mejor dicho. Y ahora ganas un 100% de robo de vida y ganas furia al revivir. Holy moly. Esto yo creo que va a estar muy guapo. Bueno, bueno. Esto, chicos, me ha parecido también bastante guapardo. Y es que ahora mismo hace 4 de daño. Y si mata a un enemigo, invoca un esqueleto gigante. Pues bien, ahora en vez de más 4 de daño, mete un más 8. Es decir, va a meter 12 de daño. Cuidado ahí porque creo que el rey esqueleto puede que se cuele un poquito de nuevo en alguna baraja. Bueno, la escudera real, sabéis que estaba bastante rota. Así que han tenido que nerfearla un poquito. Y es lo siguiente. La mejora número 1, a tour de 3 segundos en vez de 2.5. Para ver si se utiliza un poquito más. La mejora número 2, si me gusta el cambio que le han hecho. Pues antes solo te recuperaba la energía. Y ahora, te recupera la energía completa. Y te da más 2 de daño cada vez que utilices la super. Hasta un total de 8 veces. Es decir, puedes empezar a lanzar el boomerang y no parar de matar. Y eso creo que va a estar un poquito roto. Esto puede que también reviente un poco a la bruja. Y alguna cosilla que invoque, pero me parece guay. Y bueno, en la última, que es la que está utilizando todo dios ahora. El único cambio que le han hecho es que solo se podrá acumular un máximo de 8 veces. ¿Quién no ha visto a una luchadora real con 200 millones de daño? Al monje le han mejorado la última habilidad. Cosa que está bastante bien porque no utiliza nadie. Le han bajado el coste de 12 a 10. ¿Se jugará así? No estoy seguro, pero tendremos que verlo. Al tritón, cosa que me está fascinando. Porque la verdad, creo que está bastante fuerte. Le han cambiado la mejora número 1 de un 8% de vida a un 10% de vida. Se va a curar todavía más. No digo nada. Me parece ahora mismo que el tritón está bastante fuerte. Y todavía una mejora más sin palabras. Esta mejora me ha dejado loco, chicos. La hija del bosque, ni un buff, ni un nerf. Ahora le han añadido una clase extra. Es dos clases. Es especialista y también ahora es mago. Como sea especialista, mago, voy a flipar. No sé si cada forma va a tener una clase. Pero si es doble, va a ser una locura. A la doncella escudera le han reducido el tiempo de super. Cosa que me parece muy guay para que volvamos a intentar el reto de la curación infinita. Y no le han hecho ningún cambio. La máquina bélica, la cual todavía no tenemos. Le han reducido simplemente el tiempo de super. Igual que a la doncella escudera. A la aldeana la han nerfeado un poquito. Porque se utilizaba en muchas de las barajas o equipos. Le han bajado la reducción de la velocidad de ataque que da al héroe. De un 50% a un 40%. Además le han bajado la vida de 20 a 18. A la brujita se le ha bajado la velocidad de ataque de un 0.6 a un 0.5. La peca, que para mí ya estaba bastante fuerte. Le han cambiado la vida de 30, que estaba a 35. Me parece un cambio muy chulo y que se va a seguir jugando la peca. Que lo sepas. Vale, al golem delixir sí le han hecho bastantes cambios. Y vamos con lo siguiente. El ataque empieza con una mejora de 3 de ataque que tiene a 4. La velocidad de ataque también mejora de 0.3 a 0.4. La vida que gana cuando sube de nivel la han mejorado muchísimo. Pues en vez de subir 10 puntos de vida va a subir 20. Y además ahora su última mejora. En vez de ganar 1 de daño por cada 3 de elixir. Va a ganar 1 de daño por cada 2 de elixir. Golem de elixir se va a meter en el meta, que lo sepáis. Al fantasma real le han corregido un bug que impedía que la velocidad de ataque mejorara. Al lanzarrocas le han subido 2 puntitos de vida de 18 a 20. Y la velocidad de ataque de 0.5 a 0.6. Al lanzadardos le han dado otro buff que es de un 10% de velocidad de ataque cada vez que ataca a un 12%. Me están mejorando los duendes. Se viene meta de duendes rotos. Lo estoy avisando, lo estoy avisando. Cambio bastante completo al gigante dorado. Y es que el ataque básico pasa de 1 a 3. Su energía para lanzar la super pasa de 9 a 8. Y el super es una locura. Aturde 1 segundo más, pero en vez de 4 de daño, le mete 8 de daño. Creo que el gigante dorado también va a estar muy, muy fuerte. Uno de los cambios que menos me ha gustado, pero bueno, veremos cómo funciona esa carrera curandera. Pues le han cambiado la clase de mago. Sabéis que es ahora mismo mago y divino. Y ahora es divino y clan. Se une al gremio de clan. Veremos cómo funciona este cambio. No me termina de agradar, pero lo veremos. Y le han hecho un rework prácticamente completo al recluta real. Al principio se jugaba mucho, pero después habéis visto que ha ido perdiendo fuelle. ¿Qué le han hecho? Bueno, le han hecho de todo. Lo primero, su vida base ha cambiado de 16 a 18. Dos puntitos. Pero es que su habilidad ya no es una super. Ahora es un clash. Lo juega desde el principio de partida. Bien, os comento todos los cambios. Clash gana bloqueos durante 3 segundos. No está mal porque empieza con eso y va a aguantar bastante más, pero veremos qué tal funciona. La mejora número 1 hace que ahora en vez de 3 segundos sean 6. Sigue igual que antes, pero es clash. La segunda exactamente igual, pero le da bloqueo directamente al aliado nada más empezar la partida. Cosa que también me parece muy, muy riconuda. Y la tercera mejora hace que el clash cambie a super, pero cuesta uno más. Han variado en vez de uno menos, uno más, pero ya sí se vuelve super. Esto sí me parece muy interesante porque varía, cambia el hecho de que desde el principio tienes dos bloqueos y después puedes seguir lanzándolo. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Al caballero también le han hecho un gran cambio. Me parece muy guay porque, la verdad, esta skin me gusta mucho. Y es el siguiente. Antes, Clash lanzaba provocación a los enemigos que tiene en 6 casillas delanteras. Ahora lo va a hacer en las 12 casillas delanteras directamente. Me parece un cambio genial. Y diréis, bueno, y entonces, la mejora que tenía de 12 casillas, muy atentos. La número 2 hace que el tiempo de 2 segundos varíe a 4. Lo que antes era la mejora 3, ahora es la mejora 2. Bueno, esto simplemente lo han cambiado de lado. Y ahora la 3 lo que hace es injuria. No sé lo que es injuria, lo veremos. Pero cura un 30% de vida durante 3 segundos. Me parece un locurote. Ahora el caballero por 2 delixir me parece que va a dar bastante más juego. Al mega caballero, la última mejora me gustaba muchísimo. Pues ganaba bloqueo durante 8 segundos. Y ahora lo va a ganar durante 10 segundos. 2 segunditos más. La clase de pícaro le han metido un buff que me ha dejado loco. Antes, como estáis viendo en pantalla, con 2 pícaros ganabas un 50% de probabilidad de infligir más 1 de daño. Y la mejora con 4, un 50% de infligir más 2 de daño. Ahora, la primera, con 2 pícaros, tendrás un 50% de infligir 2 de daño. Pero la tercera tendrás un 60% de infligir 3 de daño. Imaginaros, la condesa, el arquero mágico, el, el, todos, todos van a infligir una locura. El meta de pícaros se va a venir. Lo dejo aquí en escrito en el canal porque vais a flipar. Lo último que han mejorado, y no os lo puedo enseñar en pantalla, es que las láminas baldosas que se llamaban trato del diablo, las que te quitaban vida a cambio de más ataque, lo han variado un poquito. Antes te quitaban el 80% de vida a cambio de más 10 de ataque. Y ahora te quitan un 40% de vida, la mitad, y te dan más 5 de ataque. Creo que tiene un poquito más sentido porque la verdad, un montapuerquitos, un lanzarrocas, cualquier cosa, reventaba las unidades que estuvieran ahí. Y hasta aquí el sneak peek. Me ha parecido una locura los cambios. Me encantan las nuevas unidades, los cambios. Bueno, yo creo que van a cambiar el meta bastante. Y tengo muchas ganas de ver cómo va a variar todo esto. Recordad que los cambios se van a hacer en unas 24 horas aproximadamente. Así que prepararos para jugar. Suscribiros si no lo estáis. Uniros al clan. Mira, os los dejo aquí. El clan Pum, Molletes, Atene, que soy muy original. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.